Quiero hacer énfasis en el caso de la vacuna a Manvisa. Las vacunas que se han desarrollado en el mundo, incluidas estas nuestras que se utilizaron en la vacunación, si bien han sido muy efectivas para evitar la hospitalización y el paso a la gravedad y la muerte, realmente no logran cortar la transmisión. Y de ahí la necesidad que hay de lograr realmente vacunas que logren lo que se le llama la inmunidad esterilizante. Que es una vacuna que permita cortar la transmisión. Mientras no se corte la transmisión y siga circulando el virus, van a seguir apareciendo nuevos mutantes. Y existe riesgo que aparezca un mutante que escape a la protección con las vacunas. Entonces tendríamos que casi empezar de cero desarrollar vacunas nuevas. Entonces, en este sentido, nosotros la vacuna Manvisa, que es una vacuna que tiene su vida de administración es nasal, están en evaluaciones clínicas. Los resultados son muy positivos, pero nosotros pensamos que esa vacuna va a jugar un papel muy importante en este tema relacionado con la inmunidad esterilizante. Esa es una vacuna esterilizante. ¿Por qué? Porque la entrada del virus, la vía de entrada, generalmente son las mucosas. Y esta vacuna lo que hace es inducir una inmunidad mucosal. Induce un tipo de anticuerpo, IGA, que precisamente juega un papel importante en neutralizar al virus durante su proceso de entrada al organismo, o sea, por las vías de entrada. Hay mucha literatura que está apareciendo internacionalmente sobre el tema. Nosotros tenemos un buen nivel de avance, tenemos resultados realmente muy alentadores también alrededor de este tema, de modo tal que es una vacuna que pudiera realmente lograrlo, que hasta el momento no se ha logrado, es que corte definitivamente la transmisión del virus. Nosotros esperamos que durante este año 2022, en un periodo no milagro, podamos tener ya un autorizo de uso de emergencia y después completar algunos estudios que nos permitan demostrar esto que estamos hablando, que esa es una vacuna esterilizante.